Fue tal la fuerza monstruosa de AIDA al azotar Nueva Orleans que hizo colapsar el sistema eléctrico de toda la ciudad. Más de un millón de residentes en toda Luisiana han perdido la luz en sus viviendas. Más de 25 mil trabajadores de todo el país ya llegaron hasta Nueva Orleans para sumarse a los esfuerzos de restablecer el servicio eléctrico. Más de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados a las zonas afectadas para colaborar en los rescates y la reconstrucción de las zonas más impactadas. Muchos de estos esfuerzos están enfocados en los cerca de 200 mil residentes de Nueva Orleans. Casi la mitad de la población de esa ciudad que no decidió evacuar durante la tormenta se han confirmado al menos dos muertes por AIDA, pero se espera que la cifra siga sufriendo.